Esta transición entre un gobierno y otro es histórica. Y hoy puedo decir, caminando con él en esta transición histórica, que estamos caminando, estamos recibiendo al mejor presidente que ha tenido nuestro país, que se ha ganado todavía más el corazón de su pueblo, que es una enseñanza, que es un privilegio caminar con Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cuaji, de pueblos, comunidades, ejidos, municipios de la Costa Chica, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Agradecerles a todas las autoridades. Hay que continuar y a Claudia. Lo sabe con los programas artesanales. Va a ayudar mucho, porque la Costa Chica tiene playas muy bellas. ¡Que viva Cuaji! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!